Esta taza que cambia de temperatura va a revelar algo especial. Juan se mudó de Guatemala a Estados Unidos cuando tenía 15 años. Le prometió a su mamá, Juana, que algún día volviera a verla. Pero ella se enfermó y falleció antes de que Juan pudiera regresar legalmente. Por eso, su esposa Esmeralda le regaló algo especial para mantener vivos los recuerdos de tomar un cafecito todas las mañanas con su mamá en Guatemala. ¿Qué se dice? Te acompañaré en todo momento, en todo el café. Ahora, turn it. Es una buena, ¿sí? Es una buena presentación. Y ahora, Juan usa su tacita cada día.